Muy buenas a todos, bueno, ahora vamos a sacar a Martín Pérez Guedes, pero antes les quería comentar a todos que DF.Solidario están juntando donaciones para ayudar a almuerzos a partir del día viernes en el barrio de Malvinas Argentinas, se pueden contactar a través de DF.Solidario. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Todo bien, acá en mi ciudad, en Tres Arroyos, todo tranquilo por suerte, así que por ahora bastante bien, ya un poquito más tranquilo que al principio. ¿Estás entrenando? Sí, sí, acá por suerte ya se puede hacer actividades, así que salgo a correr, entreno y también hago un poco de bici a veces, salgo a andar en bicicleta, así que de a poquito se va entrenando. ¿El profe allá de Odilla te manda rutinas? No, no, mirá, la liga la terminamos allá ya, nosotros terminamos el 27 de febrero y el 28 ya me había tomado un avión para acá, y bueno, obviamente que terminó el contrato, así que ahora esperando, obviamente sí, entrenando, tengo una rutina que me hizo el profe allá, obviamente, pero bueno, no con el compromiso de hacerlo, sino porque... No pasa nada. No, porque, más que nada porque, más para hacerla, para mantenerse uno mismo también. ¿Ya tenés pensado, ya tenés algunos sondeos de clubes para ir ahora? No, mirá, por ahora está todo bastante parado, de a poquito obviamente se van a escuchar algunas cosas, más que nada, bueno, en India ahora está todo muy complicado, muy parado, pero bueno, allá la liga comienza en octubre, así que hay tiempo, pero bueno, obviamente que todo va a ir en base a lo que vaya pasando con el tema del COVID y todo eso, así que bueno, nada, por ahora esperando a ver qué pasa. ¿Tu idea es volver a India o, bueno, ya buscar algo más personal? Mirá, la idea todavía, bueno, no sé bien lo que voy a hacer, obviamente que tendré que analizar en su vivido momento, por ahora estoy acá, bueno, en desarrollo, esperando a ver, obviamente, si hay alguna oportunidad de salir afuera mejor, pero siempre esperando a ver qué pasa acá en Argentina también, y si tengo la posibilidad de jugar acá también, veré lo que hago. ¿Cómo fue tu paso por allá por India? ¿Cómo le fue el primer equipo de ustedes? ¿Cómo lo recordás? No, bien, creo que fue, es una liga bastante interesante, el grupo nuestro era bastante bueno, por parte de los indios eran todos jugadores jóvenes, así que bueno, con ganas de aprender siempre y los entrenamientos los hacían muy intensos, y después bueno, también estaban seis extranjeros más conmigo, que eran cinco españoles y un senegalés, la verdad que tenía un buen nivel, y la liga en sí tenía buen nivel, ya que bueno, como te digo, había siete extranjeros por equipo, entonces la liga la hacían bastante interesante. ¿Te costó adaptarte por otro tipo de cultura, idioma? Mirá, la verdad que al principio yo pensé que me iba a costar un poco más por la adaptación, porque era otro país, otra cultura totalmente diferente, pero bueno, tuve la suerte de tener la primera experiencia esta afuera del país, y que todo el cuerpo técnico y mis compañeros extranjeros sean todos españoles, entonces se me hizo un poco más fácil. Pero bueno, después obviamente el día a día es muy diferente a lo que es acá y las costumbres, pero bueno, yo creo que bueno, el idioma, los indios hablan en inglés también, entonces algunas, lo básico lo sabía, y después lo demás, bueno, obviamente que lo vas aprendiendo un poco sobre la marcha. ¿A la familia la llevaste o la dejaste acá? No, no, al principio fui yo de toda la pretemporada, la hice solo allá, que fuimos un mes y medio de pretemporada tuvimos, y después fue la familia para allá, así que estuvimos allá y nos volvimos todos juntos ahora, ni bien terminamos, así que bastante bien dentro de todo, pude estar con la familia allá. ¿A eso les costó un poco más? Sí, más que nada por ahí a mi compañera, a mi mujer, no sé cómo se dice ahora, pero bueno. Mi nene está perfecto porque iba al jardín, no necesita más que jugar y por ahí, bueno, también me agarró la etapa del embarazo, entonces por eso tratamos de venir lo más rápido que pudimos, así nací acá en Argentina también. ¿Cómo es una liga evolucionando? ¿Cómo es el nivel allá a poco? No, como te decía hoy, creo que el nivel es bastante bueno, más que nada por la cantidad de extranjeros que hay por equipo, eso lo hace una liga interesante, y donde obviamente que de a poco va a ir mejorando, el fútbol asiático está mejorando bastante, intentan jugar al fútbol, que eso está muy bueno, y después bueno, hay muchos entrenadores españoles que les gusta jugar bien, entonces se hace entretenida, los estadios son muy lindos, hay gente en la cancha, así que la verdad que se puso, estuvo, la verdad que el nivel de la liga me sorprendió bastante. Por lo que vi las Reyes es un equipo, o por lo menos hacia vos, que tenía mucho fanatismo. ¿Quién? ¿Los hinchas? Los hinchas, sí, sí. Sí, la verdad que es muy distinto acá el ambiente de los hinchas, la verdad que son muy buena gente con todos los jugadores, la verdad que te demuestran un cariño que es increíble, cero maldad, la gente cero maldad, entonces la verdad que en ese sentido la pasé muy bien. Te traigo un poco para acá, ¿no? ¿Cómo empezaste jugando al fútbol? Mirá, ¿mis inicios? ¿Te cuento? Bueno, yo empecé acá en Huracán de Tres Arroyos, todas las inferiores, debuté en Argentino A a los 15 años y jugué tres temporadas en Argentino A y después, bueno, me tocó saltar a Primera División, a Olimpo, que tuve la oportunidad, Olimpo fue el que me dio la oportunidad para jugar en Primera División. Y después, bueno, pasé también por Racing, Quilmes, Temperley. Bueno, después mi último paso en Olimpo también en Primera y después bajé a jugar al Nacional B en Mitre de Santiago del Estero y, bueno, el último año en DF antes de irme para India. ¿Cómo no? Por supuesto, por muchos equipos dirás, bueno, saqué cosas buenas, cosas malas. ¿Cómo vas recordando tu paso por los clubes en tu carrera? No, mirá, obviamente que, viste, como la vida del futbolista es... Son antibajos todo el tiempo, a veces muy bien, a veces muy mal, pero, bueno, creo que siempre le he tomado cariño, bueno, a Huracán, porque es el equipo de mi ciudad, es donde hice todas las inferiores. Y después, bueno, obviamente que a Olimpo le tengo un gran cariño, tuve tres años en Olimpo, ahí en Bahía, y, bueno, también le tengo un cariño enorme. Donde pasé también momentos malos y momentos buenos, pero siempre, obviamente, que uno se queda con los recuerdos bonitos. Después también, bueno, pasé, sí, tuve buenos momentos por Quilmes, en Perley, en Mitre también, hice un grupo de amigos. Y, bueno, el último año en DF la verdad que la pasé muy bien, un grupo bárbaro, un club que era como una familia, la verdad, que es la verdad, es así, uno lo siente así. Y la verdad que fue un lindo año, la pasé muy bien. Fue uno de los clubes que más cómodo me sentí y más bien la pasé. ¿En Olimpo pudiste jugar con Nico Álvarez y Juan Olivares? Con Olivares no llegué a jugar, no llegué a jugar. Sí con Nico Álvarez. Con Nico Álvarez es un jugador que tiene mucha entrega, que va todo el tiempo, sube, baja. Es difícil de pasar, además, muy difícil de pasar. Y buena gente, y buena gente, la verdad que sí. Con Nico sí estuve. ¿Nunca le tocó enfrentarlo? A Nico me parece que sí lo enfrenté cuando él estaba en... Me confundo si en Morón o en los Andes. En los Andes, me parece. Te costó pasarlo. Sí, sí, Nico es un muy buen jugador. Y la verdad que lo está haciendo muy bien en defraud. Y el presidente de Olimpo hoy, que por ahí no es muy bueno, está bueno, ya en el Feralá, que estuvo permanente mucho en primera. ¿Cómo lo ves vos? Está bien, es como... A Olimpo le tengo un gran cariño y siempre, obviamente, que lo estoy mirando, estoy mirando siempre de reojo la situación. La verdad que es un lindo club, muy ordenado, muy tranquilo, que, bueno, el fútbol hoy lo puso, lo puso, bueno, en un argentino A, pero, bueno, todos sabemos que Olimpo es un gran club, un club grande acá del interior, que en cualquier momento va a despegar y va a volver a Nacional B, o a primera. ¿Tu paso por Racing, cómo lo recordás? Porque fue un paso... Tuviste dos ciclos. Sí, tuve el primer ciclo, que fue cuando llegué. La verdad que, bueno, el primer semestre me tocó entrar todos los partidos del banco, que la verdad que fue, ese semestre fue bastante positivo, porque, bueno, obviamente a mí me había pasado todo muy rápido. Después el segundo ciclo es cuando lo venden a... cuando Ricky se va, Centurión se va, y, bueno, me toca iniciar los primeros tres partidos, donde... los dos primeros lo hice bastante bien, y después me... tuve un mal partido contra... en el Clásico contra Independiente, y, bueno, después de ese partido me marcó mucho, y después ya empecé a alternar los partidos, bueno, y después terminó el... cuando finalizó el semestre me fui a préstamo a Olimpo de vuelta. Y después el segundo semestre... Perdón, pero sí. No, no, y el segundo semestre la pasé mal, la pasé mal, tuve, bueno, idas y vueltas, que yo quería volver a Olimpo, y por ciertas cosas no... no pude, y se me cerró el libro de pases, y terminé quedando seis meses parado ahí en Racing, que fue cuando salió campeón. Pero bueno, me tocó estar en el plantel, pero yo jugaba... bajaba a jugar todos los fines de semana a reserva. Tuviste un plantel ahí en Racing de muchas, bueno, figuras individuales, Saja, Liquito, Pichud, Centurión, no sé si se me pasa alguno. Vieto, Vieto, Depol, Depol, Musso, Farinha, Musso, Camoranesi, había, bueno, un buen plantel había. El Tano Ortiz. ¿Te dicen compacto con ellos? Con algunos, con algunos a veces, de vez en cuando, no es que tenga una relación de amistad, pero de vez en cuando algún mensajito le hablo, o sea, a Centurión, que se llaman a Vieto, en algún momento le mando un mensaje, un mensaje con Camoranesi también, a veces le he hablado, pero es como te digo, una relación así de hola, ¿cómo estás? Y bueno, no una relación así de amistad, pero pero sí, 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 porque era un grupo, un grupo bárbaro fue ese. ¿Te tocó pasar el momento, bueno, mal, incómodo de Teo Gutiérrez? No, 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 yo llego, eso pasó en las últimas fechas me parece, y yo llego al torneo siguiente. Ah, ya no estaba más con Basile. No, no, yo fui con Subeldía. Con Subeldía. ¿Cómo es como técnico? Subeldía era, la verdad que un buen técnico, era bastante exigente en lo futbolístico, en los entrenamientos, intenso, la verdad que creo que uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera por ahora, así que la verdad que siempre le gustó jugar mucho al fútbol, la verdad que buen técnico era. ¿Tu paso por Temperry como más o menos, ¿cómo lo recordás? Y fue rápido, estuve seis meses, la verdad que perdón, ¿estuviste a préstamo? Estuve a préstamo, sí, 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 hasta defensores estuve a préstamo, hasta defensores de grano estaba a préstamo de racismo. Fue un fue muy rápido, fueron seis meses nada más que estuve, donde arranqué jugando, la verdad que no me sentí muy muy cómodo, pero pero bueno, la verdad que si me decís cómo la pasé en Temperly, no la pasé muy bien, pero pero bueno, fue algo rápido, después bueno, me fui, pude irme a Olimpo de vuelta. ¿En Temperly en tu paso todavía estaba en primera? Sí. Bueno, vos pasaste muchos equipos de primera, y bueno, no sé si seguirás a DF mucho. Sí. ¿Cómo lo ves en hipotético caso de que Hacienda se puede mantener? ¿Le falta un poquito? ¿Cómo lo evaluás si es que Hacienda? Yo creo que obviamente que el fútbol es sabio, hoy DF tiene un buen plantel, un buen grupo, está con una buena racha positiva que hay que aprovecharla, y no, mirá, han han pasado muchos equipos a primera edición y se han mantenido no sé, seis, siete, ocho años, y yo creo que DF es un club ordenado, a diferencia de otros que hace las cosas bien, que no hace cosas que no puede hacer, sino que es un club ordenado al día, que hace las cosas bien, que tiene un campo para entrenar, que la verdad que es un club que puede estar tranquilamente en primera edición, porque están haciendo las cosas muy bien. Me dijiste que que lo estuviste siguiendo, ¿cómo ves el campeonato que estuvo transitando ahora? La verdad que muy bien, lo vengo, bueno, cuando enganchaba a veces algún partido no, porque allá por la diferencia horaria no había ver la diferencia, pero he visto algunos partidos, vi con Olbois un partido visitante, otro también que jugaron de local, no me acuerdo quién era, con Jujuy, no me acuerdo quién era, no, pero sí, seguía los resultados todo el tiempo, a ver cómo salían y la verdad que está, DF está pasando por un momento extraordinario, los chicos están muy bien, los chicos que llegaron también están rindiendo al máximo, la verdad que entra uno y sale otro y la verdad que no hay diferencia, todos están trabajando muy bien y bueno, eso trae sus frutos también a la larga, viste, mantuvieron una base que por ahí otros clubes no la pueden mantener y cambian 32 jugadores todos los años y DF la verdad que viene haciendo las cosas bien y manteniendo los jugadores y por eso hoy está donde está. Ahí se me fue la pregunta que te iba a decir, pudiste, bueno, se notaron cambios desde tu momento de permanecer en la temporada, te fuiste, notaste algunos cambios en juego, la verdad que ahora tuve en India la mayoría de los partidos jugué de interior, o sea, a veces juegan con tres en el medio y yo jugaba de interior y la verdad que es una posición que me sentí muy cómoda donde agarro mucho más la pelota, soy un jugador que me gusta estar en contacto con la pelota todo el tiempo, armar juego y la verdad que en ese sentido me gustó mucho jugar por adentro, me sentí muy cómodo. ¿Allá tirabas los tiros libres también? Algunos, algunos los corren, sí, algunos que otros corren y alguna pelota parada, sí. ¿Cómo te rindió allá? Bien, hicimos algunos goles de pelota parada, no de tiro libre, no de tiro libre, vi los golazos que hizo el loro de tiro libre esa temporada es una locura lo que está haciendo el loro. Pero, sí, sí, manejábamos los corren con otro zurdo más. Ah, bueno, perfecto. ¿Te gustaría volver a un futuro a DF? Sí, 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 obviamente que sí, es algo que lo, es lo que te decía hoy, la verdad que es un club en el que me sentí muy cómodo, es un club muy tranquilo, que te dejan jugar, que la verdad que siempre tuvimos todo como para poder entrenar de la mejor manera, me tocó también en un grupo que tiraba para adelante todo el tiempo, que la peleábamos siempre, entonces la verdad que es un club que, bueno, sí, obviamente que en algún momento me gustaría volver. ¿Con quién te tocaba concentrar? ¿Con concentrados? ¿En DF? Sí. Me tocaba con Dorre, con Dorro. En Cajusto soñó, soñó. ¿Eh? En Cajusto soñó. Mirá, ahí se ve, ahí hay Diego, con Agüel Peralta, ahí se me tocaba y con Diego Medina, y Medina a veces. ¿Tenés alguna anécdota que se pueda contar de esas concentraciones? No, bien, la pasábamos bien, a veces jugábamos jugábamos, bueno, tomábamos mate todo el tiempo, en las pretemporadas, en Santa Teresita también, llevábamos la guitarra, la guitarra, en Agüel Peralta sabía un tema solo, nada más, pero llevaba la guitarra, otro, el rayador, Diego tocaba el rayador, la verdad que la pasamos muy bien en Santa Teresita, y después, bueno, ahí en, cuando concentrábamos, llevábamos el, ¿cómo se llama? como, esto que es como el Family o Sega, que trae todos los juegos juntos, y la verdad que jugábamos a esos juegos viejos, hasta el flaco iba a jugar al, no sé, al metal, al metal, puede ser un metal, no sé cuánto, a esos juegos, y al Mortal, ¿eh? ¿Te cortabas el pelo en las concentraciones? Creo que un par de veces sí fue el, fue el, el peloquero, a cortarnos el pelo, no recuerdo muchas, pero sí, sí, me fueron a cortar. Tengo una pregunta, en el plantel de Racing, ¿no? ¿Hicieron algún tipo de pacto para mantener el mismo corte de pelo? Porque la mayoría tiene el mismo corte que vos tenés. En general, en general los futbolistas se cortan todo igual, es verdad. Yo pienso en Centurión, en Pichud, tenían más o menos el pelo igual, el muso, bueno, el muso no tanto. Sí, 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 puede ser. No, 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 pacto no hicimos, pero, viste que van los peluqueros y le cortan a 10 jugadores y le hacen el mismo corte de pelo, entonces, nos cortamos igual. Así que, cuando lo pasaste, entonces, pasaste bien tu paso por DF. Sí, 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 la verdad que por DF fue, la pasé muy bien, la verdad, él siempre lo dije y la verdad que es un club que me sentí muy cómodo y la verdad que, bueno, también me tocó un grupo bueno que siempre tiraba para adelante, que eso es fundamental cuando vas a algún equipo. Lo importante es, bueno, si las cosas están bien, el grupo está bien y todos tiran para adelante, siempre van a salir cosas buenas de eso. Tenés 27 años, ¿no? 28. 28. Te quedan como 10 años de carrera, ¿tenés algo, objetivos para cumplir? 10, bueno, vamos a ver, ¿está dónde llegamos? Sí, sí, puede ser, no sé. No, la verdad es que lo único que pienso hoy es tratar de, que la verdad que me costó mucho durante toda mi carrera y recién ahora hace unos años lo pude entender que es disfrutar un poco, disfrutar un poco más esto, que a veces me costaba mucho disfrutarlo y la verdad que los últimos, los últimos dos o tres años lo empecé a disfrutar más y y a no presionar, si viste, con algunas cosas que a veces si no te pones a pensar es solo un partido de fútbol y la verdad que a veces uno se preocupa o se presiona solo y y y es difícil a veces pero pero bueno, la verdad que en este último tiempo lo pude cambiar y disfrutar un poco más del fútbol. ¿Vos crees que con ese cambio mental que hiciste se te están dando los resultados? Sí, 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 la verdad que he sentido un cambio importante en este último tiempo con con respecto a eso me hizo bien me hizo bien modificar eso en la cabeza de tratar de disfrutar más un poco el fútbol que que la verdad que se tendría que disfrutar más y no no presionarse tanto. Y acá, bueno, hasta que termine tu carrera tenés algo que digas che, quiero cumplir esto objetivos personales? No, no, la verdad que objetivos así personales no tengo, obviamente que sí te digo no me, no tuve la oportunidad todavía de no sé, de salir campeón o de y en una carrera un futbolista a veces sí, sí, son 15 años de carrera pero no es fácil, no es fácil. Tiene que engranar todo justo este es un equipo que que está peleando arriba que que el grupo se lleva bien porque si el grupo se lleva bien celebran las cosas y sí, sí, por ahí es algo pendiente que tengo eso. Para ir cerrando te pregunto cuando estuviste en bueno, Olimpo Racing y Quilmes estuviste en la Play en los Juegos del FIFA sí ¿te jugaste ya alguna parte? ¿te habías jugado en su época? No, no, sí, mira, no, no, yo iba, iba siempre lo mismo, jugábamos con Real Madrid, Barcelona, Tottenham, no, no, si era, una carreta en el FIFA era. Por lo que me acuerdo jugabas bien, te quería la, yo te quería comprar, no sé, porque estabas por Quilmes. Sí, sí, por ahí yo no jugaba así el modo el modo carrera o cómo es, el modo leyenda, no sé cómo se llama. El modo carrera. El modo carrera, no jugaba, yo siempre, cuando jugaba, jugaba online contra otro o con mis amigos, nunca jugué un modo carrera y, pero no, la verdad que no, no recuerdo haber jugado mucho conmigo, pero, pero sí recuerdo, sí recuerdo haber estado así. ¿Te recordás cómo fue tu primer impacto en verte en un juego? La verdad que no, sí, obvio que es algo, uno nunca se imagina esas cosas, pero bueno, no le di demasiada importancia en su momento, hasta el día de hoy que no, no, no me, no me vuelve loco ni, ni me llama tanto la atención eso, pero bueno. No, no jugás a la Play. Hoy en día no, hoy en día no, la verdad que no, no juego, por ahí, aunque otra vez jugaba por la, por el celu o por el iPad al, a esos que juegan de tiros, pero bueno, no sé cómo se llama, firtile, firtile, jugar otro más, no sé cómo se llama. Fortnite, esas cosas, sí. Ah, el tipo de seis tiros, sí. ¿Y tenés algún hobbit ahora en esta cuarentena, además de entrenar? Me gusta mirar muchas series y después, bueno, también, patear un poco la pelota con, con mi nene, y, pero más que eso, no, sí, sí, todos los días tengo que entrenar, me pongo a entrenar todos los días porque, bueno, algo, algo hay que hacer, si no, también uno, viste, no puede estar sin hacer nada. Así que, bueno, Martín, lo mejor ahora nos queda de la cuarentena y el año. Dale. Para tu carrera y para vos. Así que, no, yo espero de lo personal algún día jugar para eso. Sí, sí, yo creo que en algún momento se dará esa posibilidad de volver, así que, bueno, en algún momento llegará. Pero, bueno, gracias por la nota y agradecerte por la buena onda y, bueno, en cualquier momento nos vamos a ver. con qué momento nos volvemos a ver. Vale, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.